Yoka, Yoka es una persona que últimamente se ha hablado tanto de ella, porque bueno, no es últimamente su éxito, ya viene luchando, luchando, luchando con esto, obteniendo un éxito, la verdad, buenísimo, pero tengo un par de semanas, yo creo un mes más o menos, César, ya viste, mira que qué orgullo, y me empezaban a compartir la noticia, la noticia que ganó esto, que ganó esto, y mira, pues aquí estoy conociendo por primera vez, platicando con Yoka, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista, Yoka. Hola, bien, gracias a Dios, no, más bien, un gusto para mí, me invito a la entrevista, César. En estos momentos en Punta Arenas, Yoka, platícame, bueno, les doy contexto antes de esta plática, estuvimos en un intento de conexión hace unos momentos, pero iba en carretera, y la señal era un poco débil, entonces, sé que estás en Punta Arenas para dar mañana una presentación, una conferencia motivacional, ¿es así? Sí, una charla aquí con un patrocinador, que es, este, Sardimán, entonces, a los empleados, a los trabajadores, vamos a darles una charla, charla motivacional, exactamente. Excelente, ¿te parece si nos vamos a tu infancia? Vámonos, el 28 de agosto del 92, eres más grande que yo, dos meses, exactamente dos meses, yo soy de octubre, 28. Nada, nada, 60 días que son, vámonos para allá, tu infancia, ¿cómo recuerdas tu infancia? Hace unos momentos alcanzamos a platicar un poquito de cómo fue que alcanzaste a acariciar el tema de la disciplina, cómo llegó por primera vez la disciplina a ti, me decías que a través de tu padre, platícame de esto, de tu infancia, Yoka, por favor. Bueno, mi infancia, la verdad que recuerdo, muchos recuerdos bonitos, mi papá siempre nos ponía a hacer actividad física, que a correr, andar en bicicleta, y como mi papá era físico, culturista, también nos ponía las barras, a que nos diéramos flexiones, a saltar, o sea, a brincar, y me gustaba también mucho el fitness modelo. Entonces, cumplía a mi papá y yo quería ser como él, y me gustaba levantar también pesos. ¿Tu mamá no se fue por ese camino? Mi mamá sí hacía ejercicio, pero no era como que hacía fitness, pero sí hacía ejercicio también a la parte de mi mamá, de mi papá también. ¿Cuántos hermanos tienes, Yoka? Todas mujeres, somos cinco mujeres, no porque mi papá quería tantos hijos, buscando nombres. Sí, me imaginé, me imaginé, es que nos pasa, nos pasa, y lo entiendo, la verdad, y no le salió ningún hombre, ningún chico, entonces. Ninguno, y pues, que somos cinco, yo de seguro quería que saliera el boxeador, y vea. Excelente, bueno, así sucede, Yoka. Entonces, nos vamos a Nicaragua, tú eres nicaragüense, sin embargo, ya son muchos los años en Costa Rica, ¿a qué edad fue la migración a Tiquicia? Plátícame. Bueno, sí, mis raíces son nicaragüenses, nací en Nicaragua, mis papás son nicaragüenses, más bien mis papás se fueron aquí a Costa Rica a los 17, 18 años, súper jóvenes, pero muy jóvenes. Entonces, en fin, prácticamente nací en Nicaragua, pero toda mi vida en Costa Rica. Yo no me, si a mí me preguntan cosas que en Nicaragua, sé muy pocas por mi familia, pero la verdad que siempre he representado a nivel deportivo a Costa Rica, he representado a Costa Rica vivamente. Si me preguntan, Yoka, ¿qué se siente más nicaragüense o costarricense? Sí, obviamente más costarricense porque, sí, he estado toda mi vida aquí. Toda, literal, ¿verdad? Toda la vida ya. Sí, exactamente, toda mi vida. Es que eres tica, tica, digo, sin faltar al respeto a Nicaragua ni mucho menos, tus raíces orgullosamente las llevas, pero a final de cuentas, abres tus ojos por primera vez, este, y muy pronto te fuiste para Costa Rica, y ya te sientes una tica más, estudiaste en Costa Rica, platícame de tus estudios, este, ¿hasta cuánto lograste ahí avanzar? ¿Cómo estuvo el tema? ¿Cómo estuvo el tema con tu escuela? No, este, bachillerato, y de hecho ya, este, hace dos, tres días, ya terminé mi carrera de educación física. Muchas felicidades. Claro, la grabación es, creo que, o a mediados o a finales de este año, entonces, ya por dicho, por mí. Fue un break, este, ¿qué será? De dos, tres, cuatro años, ¿no? A lo que yo entiendo. Sí, o sea, ya. Sí, ya había empezado mi carrera ya hace varios años, pero sí, por el momento de que viajaba mucho, estaba en otro lado, entonces, no pude llevar las materias, entonces, me costaba en esa parte. Entonces, por dicha, pude llevar ya a terminarla, pero ese era el problema, porque ya terminaba, estaba en los estudios bien, pero luego me iba fuera del país, o estaba en el campamento de Los Ángeles, entonces, sí me costaba, pero ya por dicha. Ok, platícame, Joka, este, el tema de la disciplina a mí me encanta, es un tema que a mí me gusta mucho platicar, al final de cuentas, ser disciplinado es hacer cosas que no quieres hacer, pero las haces porque sabes que las tienes que hacer. ¿Cuál fue el primer hábito que tú recuerdas haber adquirido, que te haya costado, obviamente, que tal vez por eso lo recuerdas? No sé, el levantarte a las cinco de la mañana, el desayunar exactamente esto, ¿cuál fue ese hábito que más recuerdas de los primeritos? Que me costó, miras que, que yo decía, al principio, yo me tenía que levantar a veces, no a las cinco de la mañana, levantarme a las dos y media de la mañana, yo decía, uy no, para levantarme tan temprano, porque correr al, al volcán a las tres de la mañana, ya sea el Poas o el Irasú, que estaba haciendo tanto frío, yo decía, uy qué frío, tengo que correr, pero yo, bueno, son sacrificios que, que valen la pena, entonces, más bien a veces como, ah, extraño esto. Pero, al principio como que, qué temprano, pero ahorita es como, me gusta y lo disfruto, aparte pienso yo que, cuando se convierte en pasión, es muchísimo más fácil. Y cuando ves en tu cuerpo y en tu, en tu día a día, los resultados, ¿no? Que dices, ah, mira, ya para las diez de la mañana, yo que ya tiene la vida resuelta, brother, ¿no? Sí, sí, sí. Y que dices muchísimas cosas, ya dices todo. Claro, me llama la atención que, eh, casualmente corrías, este, mucho ahí a, 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 a alguno de los volcanes, ¿por dónde vives? ¿en qué provincia? En San José, toda la vida yo en San José, sí, ya tengo, como, cuatro años, por ahí, sí, cuatro años de vivir en Alajuela, pero, nunca ha sido problema para mí, por ejemplo, yo soy de las que, si voy, eh, por ejemplo, a Punta Arenas, ahorita que estoy aquí, yo decía, bueno, tengo, eh, algo aquí, yo decía, bueno, te tengo que hacer, este, algo con los patrocinadores. Claro. Y me tomo, y si es sábado, o sea, si es viernes para sábado, ok, no importa, me voy a la playa, después a correr, me voy a, o Punta Arenas por fuera, ir al faro, ir hasta el faro a correr. Entonces, o voy al Volcán Irasú, o al Pobás, o al, este, o al Arenal, entonces, siempre, no importa donde esté, siempre estoy entrenando y, y, o corriendo entre cualquier parte. Oye, yo que entiendo que el tema de, de correr es súper importante, prácticamente, para cualquier deporte, eh, sigues saliendo a correr, a qué hora, más o menos, es tu rutina tempranera. ¿Te sientes abrumado por tus emociones? A veces, todos necesitamos un poco de ayuda para superar los obstáculos que nos impiden alcanzar nuestra plena felicidad. Eso es exactamente lo que ofrece la doctora Rocío Mezen, de Morpho Consultores, psicóloga y coach certificada, que con su enfoque personalizado y su experiencia en terapia y coaching, te ayudará a salir adelante. Doctora Rocío Mezen. Ahorita, cuando no son los volcanes, este, a las cinco de la mañana, cinco de la mañana, pero si es del volcán, sí tengo que ser más temprano, tres de la mañana, tres y media. ¿Cuántos kilómetros, más o menos? Miras que depende, ahorita, más o menos, siempre, como es de, ¿cómo se llama? de subida, cuando empiezo temporada, sí, que es quince, hasta veinte kilómetros, sí, a pura cuesta, a pura cuesta, y que es hasta más, pero depende de la temporada que esté de preparación, y luego ya, ya cerca, bajando a diez kilómetros. Ok, interesante, tú, luego, a ver, tú te levantas, cuatro y media, vamos a poner, ¿comes algo, una agüita, un licuado? Nada, nada, la verdad es que yo siempre he estado, yo siempre he estado acostumbrada, que en las mañanas, cada vez que corro, no como nada, ni tomo nada, hasta que termine, ya cuando termino, ya sí, me hidrato súper bien, hasta que llegue, ¿verdad? Al final, me hidrato súper bien, y tengo un buen desayuno, que eso es el pinto, pintico, huevito, platanito maduro, y mi café no puede faltar, el café es, para mí, de lo mejor, y más que quinto, es el mejor café. Sí, totalmente de acuerdo, el cafético es, es, es otro rollo, oye, pero qué curioso, el, el café, o sea, no, no lo tienes prohibido, me, me gusta esa dieta. No, no, para nada, verás que el café más bien hasta, lo tengo como de hábito, hasta antes de, de pelear, o sea, yo, que, como tres, cuatro horas antes de pelear, me tomo un poquito de café, o para despertarme. ¿Y a qué hora duermes, Yoka? Siempre mucho, me duermo, diez de la noche, diez, ya muy cansada, nueve y media. De acuerdo, muy bien, muy bien, oye, qué interesante lo que es una rutina de un deportista de alto rendimiento, sin lugar a dudas, uno lo que ve en pantallas, ya en el cuadrilátero, ya es, prácticamente, es la cereza del, exacto, es la cereza del pastel, es lo último. No, pero hay, hay una, como decimos en México, se chingan para estar ahí, y no un día atrás, no una semana, no un mes, son años, mis hermanos, son años, como para venir nosotros luego a criticar, porque somos muy criticones luego, por X o Y, creo que no, no se vale, hay que respetar la, toda la trayectoria de todos los deportistas. Sí, sí, conlleva una, una disciplina impresionante. ¿Has peleado con alguna mexicana, me imagino, Yoka? Ocho mexicanas. Y platícame, que me da mucho morbo. ¿Cómo te ha ido con ellas? Mi debut, mi debut, mi debut como profesional, fue con una mexicana, y me dice, hijo de puña, Yoka, o sea, pelear con, o sea, pelear con mexicanas es como la prueba, y ustedes se la pusieron en la, exactamente, prueba de fuego, y así fue, de hecho, mi promotor Mario Vega dice, bueno, vamos a probar a Yoka, a ver si la represento o no. O sea, esa fue mi prueba, y si está, dígame la mexicana, la más dura, a ver qué. En serio. Y luego dice Mario, y yo creo que se me pasó la mano, un peleón, un peleón, y gané, por dicha así gané, a todos los mexicanos y les he ganado, pero he dicho yo, todas las peleas, o sea, yo sé que con una mexicana es pelea dura, garantizada, espectáculo garantizado, y por eso me gusta pelear con la mexicana, porque yo sé que, por ejemplo, aquí en Costa Rica, y la gente, quieren ver una buena pelea, porque al final, aunque la gente se lleve a hacer el espectáculo. Claro. Si quieren ver un buen espectáculo, definitivamente, como mexicanas, he ido a México, me encanta México, una vez, sí fue a pelear, pero al final, se canceló la pelea, no sé por qué, o sea, como que hubo algo, entonces luego me regresé, como iba a pelear, ya estaba dispuesta a pelear, y no sé qué pasó, pero bueno, está pendiente, quiero pelear en México. Padrísimo. Oye, bueno, aquí en México, te voy a ser bien honesto, voy a hablar por mí, no soy un fanático que no me pierda las peleas del Canelo, de tal, de tal, no, la verdad es que no, me gusta mucho el deporte, fútbol, béisbol y demás, pero el deporte de contacto no lo he seguido tanto. Exacto. Entonces, desconozco en México, si me preguntas a mí, oye, ¿es popular el boxeo femenil? Te diría no, pero tal vez sí, pero yo como no lo consumo, bueno, no sé, ¿verdad? Pero hay una que sí es bien famosa aquí, que creo que ya está retirada, la Barbie Juárez, ¿la conoces? Tal vez has peleado con ella, no sé, o no te tocó. No, 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 ella es otro peso. Ah, ok. Es más alta, sí, bastante alta, sí, creo que es 126, no, mentira, 130, 175 libras, y ya tiene como 40 y algo de años, y ella dice que quiere seguir peleando. Guau, ok, ok. Y fíjate, en el tema del boxeo de hombres, sí, pues, ahí sí se paraliza el país, ahí sí se paraliza el país, el Canelo, Márquez, el Dinamita, bueno, en fin, son muchísimos los que han hecho muy buen trabajo, pero sí el femenil. Ahora en Costa Rica, pláticame cómo está el rollo, aparte de una yoca que ha ganado muchas cosas, muchísimos, ha perdido poco realmente en la estadística, lo hemos visto, pero aparte de ti, ¿hay una comunidad fuerte del boxeo? ¿Cómo lo ves en el femenil exclusivo? Bueno, aquí en Costa Rica es el deporte que siempre ha dominado, es el fútbol, ¿verdad? Sí. Pero unos años aquí atrás, aquí es completamente diferente a otros países, que a veces se sorprende cuando vienen aquí a pelear mujeres, ¿verdad? Conmigo me dicen, guau, o sea, ¿usted la pelea estelar? Y yo, sí, aquí la gente, la que me ve, no es la estelar A, es un hombre, y luego yo acá, vamos, no. Yo soy la estelar, y los demás son los que pelean. Claro. Aquí hemos visto dos figuras, Hannah Gavrens, que ha estado, o sea, que fue como el inicio, ¿verdad? El boxeo femenino aquí, y yo, que son como las figuras más fuertes que somos, pero hay más mujeres, de hecho, está mi hermana, Naomi Ibai, que ahí está con seis peleas, entonces, es más fácil, definitivamente aquí en Costa Rica, prenomina el boxeo femenino, y son los que hemos dado más resultados, como sí, somos campeonas. Así de sencillo, ¿no? Oye, me decías que, qué padre, felicidades, le has ganado a todas las mexicanas con las cuales te has enfrentado, platícame, ¿la pelea más complicada que recuerdes, Yoka? Eh, en el todas, bueno, es que todas han sido fuertes, Mario no me la pone fácil, al final siempre me gusta, y pelear con las mejores, al final es porque es el espectáculo, pero digamos que la pelea que sí fue muy dura, que yo peleé cientos libras, fui campeona de cientos libras, y me subí a ciento ocho libras, entonces, como subí dos categorías, y peleé con una muchísimo más grande, una japonesa, que esa fue como, sí, la, sí, sentí la diferencia, y fue la primera pelea que perdí. Ya, claro, es complicado el cambio de rango, este, peleaste en donde, en Japón, en Costa Rica, ¿dónde fue esa pelea? En Japón. En Japón. Has estado por todo el mundo, ¿no? Me imagino, entonces. Sí, en Japón, Alemania, Estados Unidos, España, dije que en México, pero no peleé, pero fui a México. Ok. Oye, este, ¿y cuál ha sido el país que más te ha gustado visitar de ellos, independientemente del deporte, en cuestión comida, la gente, las costumbres y demás? Bueno, al final, miras que, después de la pelea, siempre me hagan admiradores, fans, del boxeo, y, por ejemplo, en España, yo salí, y todo el mundo, uuuh, y luego, terminando la pelea, como le di una paliza a la española, entonces, ya todos gritando, yo, yo, entonces, yo, wow, qué bonito. Y todavía me, sí, todavía me estoy, bueno, sí, ¿cuándo vienes? En Marbella, y lindísimo, entonces, lugares que quiero regresar, Marbella, lindísimo, y la gente, ¿cuándo peleas? Y me apoyan, igual en Los Ángeles, cuando peleé en Los Ángeles, por primera vez, con la profesora de Golden Boy, y yo salí, peleé con una mexicana, de hecho, y todo, uuuh. Claro, sí, 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 me imagino. Y como el curso mexicano en Los Ángeles, y luego, a partir del quinto, sexto round, ya todos están gritando, tica, tica, porque al final el mexicano es muy amante del boxeo, y conoce, dicen, ok, le están ganando, entonces apoyemos, y me apoyaron bastante. Es que es eso, es algo bien importante, Yoka, el fanático, el seguidor del boxeo, regularmente conoce, ¿no? Es como analítico, estudia, es objetivo hasta cierto punto, claro que el corazón manda y la nación manda, pero es objetivo decir, no, este carnal pelea muy bien. Oye, por ejemplo, Paquiao, cuando Márquez le gana a Paquiao, le ganó tres veces, a nuestro gusto, a nuestro parecer, le ganó tres veces, nada más le dieron una a Márquez, la última que lo tumbó, lo tuvo que tumbar, pero, pero, este, eso es cierto, el seguidor del boxeo es analítico, y un tanto objetivo, y sabe, y conoce, ¿no? Exacto, conoce bien, entonces, ahí es donde dice, ok, no, o sea, pelea bien, hay que darle el mérito. Exactamente. Y este, fue la última pelea que tuve en Los Ángeles, contra la Argentina, y ahí estaba un montón de mexicanos, y ya todos estaban gritando, yo, ay, qué bonito, me he ganado, la verdad que me he ganado mucho seguidor, este, mexicano. Ajá, padrísimo, qué bien, me encanta, bueno, y algo te debe de inspirar, platícame, qué es lo que te inspira día con día, no solo en el cuadrilátero, sino debajo de él, cuando sales a correr, al momento de despertar, abrir tus ojos, no sé si eres muy religiosa o no lo seas, pero qué es lo que te inspira para llegar hasta donde has llegado, y para llegar hasta donde vas a llegar, porque sé que vas a llegar mucho más lejos. Bueno, primero, Dios, obviamente, sin Dios no sea posible, por eso yo digo que uno tiene un instinto que a uno le vale, vamos, Yoka, no te rindas, vamos a seguir haciendo las cosas bien, y segundo, la gente, porque qué bonito, es cierto, me llena los títulos que yo diga, eh, ya tengo este logro, este logro, pero qué bonito sentir el cariño de la gente que una niña, un niño me diga, Yoka, yo quiero ser boxeadora, yo quiero ser boxeadora, usted me inspira, Yo veo sus peleas, y digo, wow, qué bonito, hasta igual, los más grandes, señores, me dicen, Yoka, usted me motiva, aunque usted no lo crea, usted me motiva a levantarme, a ir a caminar, a hacer ejercicio, a tener una vida más activa, a comer bien, y digo, wow, a tener un estilo de vida saludable, y digo, qué bonito, el gran impacto que he causado en la gente, y me lo dice, Yoka, Yoka, usted no sabe el impacto que usted hace, que tanto me hace que usted, a la gente, a usted le escucha, y he luchado también, fuera del ring, por causas aquí en Costa Rica, por ejemplo, los homicidios, la violencia doméstica, en el pan, y aquí los niños, entonces, he dado un mensaje positivo, para que las mujeres, que empoderen, que digan, o que salgan del, del círculo de violencia, para que, para que no sufran de un femicidio. Claro. Entonces, esto es bonito, dar ese mensaje positivo también, eh, a, a las mujeres, y a los jóvenes, y a los niños. Padrísimo, es, debe de ser muy, muy lindo, y te ha de llenar el alma y el corazón, saber que hay niños que siguen tus pasos. Eh, la carrera del, del deportista, regularmente, es, es, es breve, es decir, eh, a muy corta edad, llega a, 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 a tu fin. ¿A qué edad llega la, al, al final, este, su carrera, eh, el, el, en, en, en el boxeo, Yoka? ¿Qué son, cuarentas, por ahí, o? Bueno, este, hay muchas, bueno, una, una japonesa, que tiene cuarenta y siete años, y sigue, o sea, yo, yo no me votan. Exacto, es que luego, puede ser, incluso, muy peligroso, ¿no? De más, o sea, un mal golpe ahí, ya. Sí, o sea, uno dice, uno puede, después de, un futbolista, o un básquetbolista, se puede retirar, y luego dice, eh, voy a, regresar a las canchas, a jugar, ahí, como dicen, aquí en Cosarico, una mejenga, un partido. Una mejenga. Pero en el boxeo, no se puede jugar boxeo. No hay manera, no hay manera. No, no, uno dice, ay, no, voy a, venga, voy a hacer un sparring con usted, para practicar. No, un sparring que puede noquear, y, y, y te puede pasar algo, porque uno tiene que estar preparado, para recibir un golpe. Entonces, uno, digo, si yo me retire, cuando yo me retire, me va a retirar con todo, digo, con la gloria, con mis títulos. No es que me los quitaron, que yo los deje ya vacantes, ¿ok? Yo siento que hasta aquí, ya es suficiente. Obviamente, siempre involucrada en el boxeo, de hecho, eh, como promotora de boxeo, que yo decía que, cuando me retiraba, quería ser promotora, pero me dijo, mi promotor, madre, yo, pero, ¿por qué él, desde ahorita? Y yo, ¿cómo? Me decía, sí, usted puede empezar, obviamente, yo voy a hacer un trabajo. ¿Usted cómo hace? Apoyando a los muchachos, con su gimnasio, simple hecho, que lleguen a su gimnasio a entrenar, usted ya los está ayudando a hacer peleas, cuando usted no pelea, en otro pelazo, en mi misma bailada, poner a los muchachos, este, en la misma cartera. Entonces, lo hemos estado ayudando, ya tengo varios muchachos ahí que apoyo, aparte de mi hermana, otras muchachas, entonces, que siga la carrera del boxeo, y que no les cueste, como me costó a mí, ¿verdad? Que tuve tantas dificultades, y que ellos, este, tengan que aprovecharlo también. Pasa mucho en México, Yoka, no sé si pase, es la pregunta, si pase exactamente igual en Costa Rica o no, pero en México es muy común que los buenos boxeadores vienen de abajo, de las colonias más jodidas de México, vienen, y un Julio César Chávez, un tal, 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 vienen de lo jodido realmente, ¿no? Bueno, en su mayoría, vamos a llamarlo así. ¿Pasa igual en Costa Rica? Sí, sí, también, por ejemplo, uno dice, ay, es, es casú, la parte, como la parte brava, dice, a ti, yo, esos lugares uno dice, ahí tienen como, como el hambre, siento yo que es como el hambre, el hambre de, de salir de ahí, y a esos, como enfocados, quiero, quiero ser eso. Sí, cuando lo tienen todo, dice, eh, lo tienen todo, para qué, entonces, como, sí, es un, un ejemplo, este, el papá, el hijo de, de Julio César Chávez, con todo el talento, pero él dice, ¿qué es? Mi hijo no tiene hambre. Totalmente. Eso fue lo que pasó, mi hijo no tenía hambre. Ahora yo, sí, totalmente de acuerdo, este, Julio César Jr., pues, nace en una cuna de oro, ¿no? Este, en sábanas de seda. Oye, y una pregunta, el tema del deporte, ¿es apoyado por Costa Rica, por el gobierno? ¿Cómo lo ves tú, sin entrar a lo mejor en temas políticos 100%, sino simplemente te sientes cobijada por un gobierno federal allá en, en Costa Rica? Sí, cuesta mucho, de hecho, muchos atletas en diferentes ramas se quejan por lo mismo, ay, que no hay apoyo, eh, cuando apoyan, por ejemplo, a mí, yo no tuve una, me dicen, ay, usted tiene una empresa que, eh, que, que la respalde, yo no, o sea, yo tengo que tener un promotor que invierta en mí para poder tener la pelea, yo soy campeona, por ejemplo, eh, yo salí del comité cantonal de San José, como de los juegos, cuando uno empieza a Juegos Nacionales, ellos sí me han apoyado bastante, en nivel de, de, como cantón de provincia, el comité donde yo salí de Juegos Nacionales, eh, San José sí me ha apoyado bastante, pero en general otro de más, sí, tuve que buscar patrocinadores, para poder surgir, para poder, eh, pelear, sabe que para pelear un título mundial es demasiado costoso, y para hacerlo aquí en Costa Rica, peor, ¿verdad? Traer los jueces, árbitro, la rival, los tiquetes de avión, hospedaje, alimentación, todos esos gastos, ahí tenemos que cubrirnos nosotros, buscando. Este tema me da muchísimo coraje, Yoka, me da mucho coraje, porque Yoka se para en cualquier arena, en el mundo, va y gana, y hay miles de ticos con una bandera de Costa Rica enorme, gritando Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Yoka pone en alto, se me eriza la piel, eh, pone en alto el nombre de, de Costa Rica, porque, y me da mucho coraje el saber eso que en México pasa, no, no estoy diciendo que no, pasa porque pasa, aquí en la CONADE, que es, es el órgano que, que, vaya, son los que regulan todo esto, no apoya, tienen luego que andar nuestros atletas en los semáforos, boteando, pidiendo dinero, es la realidad, aquí el gobierno, al gobierno no le interesa nuestro deporte, y por lo que veo en Costa Rica, tampoco. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Yoka se para, le te digo, en, en, en Estados Unidos, en España, en Japón, en el otro lado del charco, y hay ticos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no apoyarla con lo mínimo, cabrón? O sea, que no tendrás posibilidad de que lleve sus boletitos, que vaya y venga con bien, Yoka, y, y su equipo de trabajo, que no le falten, ese, su peto para, para practicar, sus guantes, su careta, su tal, tal, qué coraje, Diosito santo, qué tenemos que hacer, o cuál es, cómo, no te gustaría meterte a la política, Yoka, y darle ahora sí apoyo, por fin al deporte en Costa Rica, estaría bueno, ¿no? Lo he pensado, lo he pensado, meterme en la política después de, de retirarme, porque, ¿qué? Para trabajar esa, la problemática, oye, ¿qué voy a tratar de apoyar? El deporte, porque al final, el deporte es la solución para la juventud, porque les da disciplina, les da carácter. Lo sacas de los vicios, Yoka. Por supuesto, y si no son campeones mundiales, en lo que sea, los, tienen una mentalidad diferente, completamente diferente, oye, ¿qué? No, 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 me, me, me fue bien, pero me gustó la experiencia, al final, hasta mismo entrenadora, entrenadora forma al atleta, no solo del deporte, sino que también en la, en lo personal. Qué coraje, esto, esto siempre me trabo, Yoka, es que a decir siempre que hablamos de esto, me trabo, porque, bueno, tenemos una, un común denominador en el, en los países de, de México, Costa Rica, de toda Latinoamérica, en este tema, me atrevo a decir que es exactamente lo mismo, lo mismo pasa con el arte, la cultura, y el deporte. Lamentablemente, es algo que nos ayuda en todo como sociedad, a ser más disciplinados, organizados, a motivarnos, a estar fuera de los vicios, a que nuestros jóvenes vean y sigan los pasos de sus, de sus ídolos, y pongan en alto el, el nombre de nuestro país, como pasa en el primer mundo, en Asia, porque en las olimpiadas, eh, China, Japón, siempre están ahí arriba, a Estados Unidos, ¿por qué? No es casualidad, porque estos niños nacen, y ya tienen, ya están practicando, cabrón, así, porque tienen toda la, ya está, es más, Yoka, tú lo sabes, estos niños, un gringo, un niño gringo, nace a los tres años, ya está becado, si se le ve en tres, cuatro años, así, ya tienen la vida resuelta, y no van a pagar la universidad. Cualquier, agarra cualquier deporte, ya sea fútbol, básquetbol, fútbol americano, cualquier deporte que agarren, de una vez los becan, entonces, estudian, y, y hacen el deporte, y ya están, con la vida resuelta, tienen patrocinadores, y digo, wow, un muchacho que apenas está empezando, ya tiene patrocinadores, y para, para que yo estuviera un patrocinador, tuve que ser campeón mundial, y, y ir a España, y ganarla a, a la muchacha de allá. Para que la iniciativa privada te volteara a ver, pero la pública, ni subduces, ¿no? Yo creo que es un, un buen, un buen momento para enviar un mensaje, yo, yo sé que tal vez no lo vas a decir tú, pero lo digo yo, gente de deporte, pues pongámonos a trabajar, gente de política, pónganse a chambear, apoyemos al talento, a la cultura, al deporte, al arte, no puede ser posible que un emprendedor que esté iniciando su negocio, que no haya, este, una beca, que no haya un apoyo, una incubadora, ¿qué tal? Me van a decir, porque van a salir, claro que las hay, pero no las hay lo suficiente, no se les da un seguimiento, por eso mueren muchas empresas jóvenes, por eso muchos deportistas no escalan, porque los abandonan, ¿no? Y entra otra mesa de gobierno, otra administración, y se van, ¿no? Si no es algo de, tome y ya, o sea, es un seguimiento, es un proceso para llegar, no es como, ok, yo tome esto y ya, no, o sea, seguimiento para llegar a donde, tiene que llegar, sea donde es limpiada, o mundial, o lo que quieran hacer, o sea, hay que dar el seguimiento para poder ver los frutos, no es algo inmediato, todo tiene un proceso. Correcto, ya para tranquilizarme, Yoka, porque ya me puse mal, hasta me dio temperatura. Por la verdad, así que acá me tiró un jab y una recta. Exacto, exacto, este, hablas de los patrocinios, de la iniciativa privada que te ha apoyado, hay una marca, que si no, no sé, ¿verdad? Pero esa, tal vez americana, es extranjera, OnlyFans, OnlyFans, este, te voltea a ver, y trabajas ahora en colaboración con ellos, a ver, gente que nos está viendo en este momento dirán, ¿Yoka OnlyFans? ¿Cómo? Tranquilos, tranquilos. Amigos de Guapiles Limón, les quiero invitar de rumba, váyanse de rumba cada fin de semana con la Rumba Salón. Es la nueva y la mejor opción en Guapiles Limón para pasársela bien este fin de semana, y cualquier otro, con artistas nacionales e internacionales. La verdad, veo por ahí, por redes sociales, que se la pasan de lo mejor. Muy buena cocina con sus tapas y todo. Tapas es como aquí en México, antojitos, botanitas y toda esa vara, ¿no? Que si tu ceviche, tu pintito, que si tu rice and beans, pero deja tú eso, las bebidas súper frías y riquísimas, una gran variedad. Con el calor que hace en Limón, imagínate, como diría el tico, ¡Qué rico! ¡Qué rico! Visítalos en Guapiles Limón, déjenme les digo la dirección a la tica. Ok, ok, lo tengo que practicar tal vez un poco, ¿no? Bueno, de la expo Pocosí, 1.5 kilómetros norte y 500 metros oeste sobre calle Lilian. Nunca había dado una dirección a la tica. Vayan a pasársela a cachete explotado, ahí cada fin de semana con mis carnales de la rumba. Continuamos con la entrevista, gracias por seguir aquí. Por supuesto, de hecho, cuando le empecé a una empresa internacional, Unifans, que estando allá en Los Ángeles, dice, hey, Jocan está más tiempo aquí en Los Ángeles, no nos interesa Costa Rica, de hecho. No nos interesa Costa Rica, nos interesa Los Ángeles, que usted cuando pelea allá, yo, ah, ok. De hecho, una amiga, que también es boxeadora, Marisela Cornejo, y ella me dijo, yo trabajo para Unifans, Jocan, yo, ¿en serio? Oye, pero, ¿qué? ¿Usted qué sube o qué le pide? ¿Cómo? ¿Cómo, ok? Me dice, Jocan, lo que usted sube en sus redes, este, Instagram, parecido, pero más exclusivo. Por ejemplo, ok, ¿qué te piden tus seguidores? Ok, una clase como pegarle al saco, o cómo saltar la cuerda, o, este, ejercicios para las piernas, para brazos, tu seguimiento del día a día, de lo que haces, por lo que me estabas preguntando, ok, yo me levanto a esta hora, voy a correr a este volcán, o entreno en mis campamentos. Más que todo así, yo dije, ok, o sea, si me van a contratar, este, súper bien, yo feliz, aquí en Costa Rica más bien cuando saldrá la noticia, todos, bueno, ¿cómo? Sí, sí, fue una nota. Pero no, este, cambiarle la manera de pensar que al final OnlyFans empezó con música, increíble, muchos deportistas apoyan, este, un Andy Ries, que, que, en las, muchos boxeadores que salen en las peleas y salen con el, con el logo de OnlyFans, entonces yo dije, ok, no veo nada de malo, o sea, no son deportistas porque yo no lo puedo hacer, y más que me estaba apoyando, primera empresa, este, un patrocinador, este, internacional. Totalmente de acuerdo, Yoka, yo te agradezco que hayas tomado un poco de tiempo, sé que en este momento ya debes de estar descansando, porque mañana tienes una, una presentación, una capacitación, bueno, es una charla motivacional, lo decíamos ahorita, te dejo descansar, no sin antes agradecerte tu tiempo, esta breve charla, me quedo con muchas dudas, me quedo con muchas más ganas de platicar contigo, lo dejamos para otra ocasión, sin, sin, sin lugar a dudas. Una persona muy agradable, Yoka, una persona que, que no me, no me queda la duda que vas a crecer mucho más de lo que ya has logrado, que no me queda la duda también, de que la humildad también te va a hacer crecer mucho, mucho, mucho más, no solo lo deportivo, que yo creo que es un conjunto, estás de acuerdo, ¿no? Es el tema del talento deportivo, la disciplina, pero hay algo también en la persona, en el corazón que manda, y que te va a dirigir a mejores caminos. Gracias, Yoka, muchísimas gracias a Mario, también a Rocío Mesén, gracias a ustedes que están ahí en casita, Yoka, algo que deseas agregar para finalizar. No, primero agradecerte por el espacio, lo disfruté bastante, sí, podemos hablar después, obviamente, de hecho tengo, cuando tengo más tiempo, es cuando estoy en Los Ángeles. Ah, mira. Porque no tengo tantos compromisos, o sea, sí el entrenamiento, pero sí tengo como esos lapsos, porque no tengo tantos compromisos, como aquí, ¿verdad? Como aquí en Costa Rica, de hecho, por eso es que antes de irme, estoy haciendo tan, muchos compromisos con los patrocinadores, pero no, agradecerles a todos por el apoyo, créanme que va a haber muchísimo más, va a escuchar muchísimo más de mí, de manera positiva, créanme que yo siempre le pongo alma, vida y corazón, a todo lo que hago, desde el deporte, hasta empezar mi charla, darles un mensaje positivo, aunque sea, yo digo, una persona que diga, wow, me impactó el mensaje de Yoka, yo más que feliz, y feliz, y la próxima, ya sabes, este, cuando ya tenga fecha de pelea. Invítame, yo quisiera verte en vivo y a todo color, incluso cuando vengas a México, te damos ahí un tour en Ciudad de México, cuando vengas a pelear, también, invítame, ¿no? Tarea padrísimo, siempre finalizo, Yoka, las entrevistas de este programa, que se llama Soy de Tiquicia, con una pregunta, y con esto vamos a terminar y cerramos, ¿qué es lo que te hace sentir orgullosa, de ser, de Tiquicia? Yo digo que representar a Costa Rica, cada vez que canto el himno nacional, en otro país, digo, wow, definitivamente, eso me da un orgullo, porque estoy representando a cada uno de los chicos, y siempre hasta se me salió la lágrima, cuando digo, wow, lo canto afuera del país, esto es lo que me representa. Hermoso, es el famoso pura vida, ¿no? Pura vida, sí. Dios me lo bendiga. Digo, pura vida, ¿qué significa pura vida? Y yo, todo, el pura vida es todo. Claro, es verdad, yo no lo comprendía, tengo poco comprendiendo eso, Yoka, tienes toda la razón, que es el pura vida, uf, son tantas cosas, son tantas cosas tan bonitas, es el, el hakuna matata de los ticos, lo dije hace mucho, ¿verdad? Sí, ¿cómo te sientes? Pura vida, ¿cómo? Pura vida. Sí, amigo, es que yo ya lo entiendo, porque, ah, te platico, yo soy mejitico, tal vez no lo sabías, mejitico, nacido en México, ¿no? Pero ya adoptado por muchos ticos, ya he estado por allá, me di la vuelta ya en mayo, en octubre, no, olvídate, ya luego platicamos más, pero ha estado padrísimo, llevo a Costa Rica en el alma, en el corazón, y también siento muy bonito escuchar el himno, este, o tal vez no el himno, por ejemplo, hasta soy tico, represento, todas estas canciones, uf, aquí adentro llegan, hermoso, que Dios te bendiga, muchísimas gracias, Yoka, estén muy bien, mis hermanos, gracias por estar conectados, si les gustó esto, denle like, suscríbanse, y compartan este video, con quien ustedes lo deseen, muchísimas gracias, Pura Vida, y nos vemos, en el próximo episodio, hasta luego. Música, Música, Gracias por ver el video.